Bueno, muy buenos días con todas las personas que se han conectado. El día de hoy estamos, no se olviden, en el octavo Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. Así que estamos el día de hoy en la Mesa de Divulgación Científica y Tecnológica. Mi nombre es Sofía Cabrera, soy divulgadora científica de Ecuador, coordino la red CUNA, que es una red de divulgadores del conocimiento científico y ancestral del Ecuador. Y les estaré acompañando el día de hoy en la moderación de este evento para conocer las ponencias de nuestras compañeras que están trabajando arduamente para visibilizar el trabajo de mujeres en la ciencia. Así que voy a dar paso a algunas indicaciones que tendremos durante nuestra mesa y sobre todo para nuestras panelistas. Y perfecto, la primera es comentarles que la hoja de registro se pasará al final de la mesa, en la cual ustedes van a tener que registrar con su usuario y contraseña su asistencia del día de hoy. Recuerden que esto es súper importante para que puedan acceder al certificado de participación del curso. Y luego, segundo, a nuestras invitadas a esta mesa, pues les voy a invitar a que por favor utilicemos los 10 minutos que tenemos. 10 minutos tenemos para cada una de nosotras. Les pido que nos pongamos el timing en el celular, sí, para poder ir coordinando y no saltarnos, ¿no es cierto? Las preguntas que tengamos para nuestras invitadas, les pido que por favor la realicen en el chat de Zoom. Luego estas preguntas serán compartidas para que yo pueda hacerlas llegar a nuestras invitadas del día de hoy. Cuando lleguemos al minuto número 8, yo alzaré esta hoja, sí que se la vemos aquí, para que ustedes sepan que les quedan dos minutos, ¿ok? Y cuando tengamos ya el minuto 9, alzaré esta hoja de acá para que sepamos que tenemos un minuto. Así que por favor, les invito a que podamos utilizar el tiempo de la mejor forma, optimizarlo para poder tener mayor tiempo para el debate. Así que vamos a iniciar con nuestra primera ponencia. Tenemos las mujeres de ciencia nueva, historia y trayectorias entre ciencia, política y comunicación, de Lucía Céspedes. Lucía, la sala es toda tuya. Bueno, muchas gracias Sofía por esa presentación. Y hola a todos, muchas gracias por unirse a compartir esta mesa el día de hoy. Este es el momento en que intento compartir pantalla y ustedes me van a tener que confirmar si se ve bien y toda esa cuestión. Así que, ¿está todo en orden? Todo en orden, lo estamos viendo en la pantalla. Bien, estupendo. A ver si le pongo en... Ay, pantalla completa y así estamos... Bueno. Les comento un poquito. Este trabajo se desprende de mi trabajo final de especialización, de la especialización de posgrado en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico de aquí de la Universidad de Córdoba. No es el tema central de mi trabajo en este momento, pero es algo a lo que me quiero seguir dedicando porque es un tema que, desde que lo descubrí, me apasiona. Y se trata de la revista Ciencia Nueva. ¿Qué fue la revista Ciencia Nueva? Una publicación periódica de comunicación pública de la ciencia, un término que yo prefiero al de divulgación científica, publicada en Buenos Aires entre 1970 y 1974, con un total de 29 ejemplares publicados en ese tiempo. Ciencia Nueva fue una iniciativa de un grupo de tecnólogos, ingenieros, científicos, gente de las ciencias duras, podríamos decir físicos, etcétera, biólogos, de las facultades de ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires, y también de otras facultades aledañas, digamos, que ante la invitación de Manuel Zadowski, un personaje central en la ciencia, en la historia de la ciencia argentina, especialmente conocido como, entre comillas, el padre de la informática o de la computación en el país, bueno, le propone a un grupo de sus allegados, ex estudiantes, colegas, hacer una revista de divulgación científica, ¿sí? Pero como la revista plantea aquí, en su editorial de presentación, en su primer artículo, cuando sale el número uno, no iba a ser una revista en donde simplemente se expusieran los resultados de la ciencia, o donde solamente se cantaran loas de los avances científicos y se mostraran todo el potencial y las bondades de la ciencia y la tecnología, sino que Ciencia Nueva buscaba también poner el dedo en la llaga acerca de los problemas que la ciencia crea, además de aquellos que soluciona, y además la revista fue explicitando cada vez más una mirada política, muy crítica, acerca de la estructura del sistema científico en aquel momento, en Argentina, en Latinoamérica y a nivel mundial. Fue una revista que tuvo un rol central en el encuentro y el intercambio de ideas de pensadores que luego iríamos identificando con la corriente del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Jorge Sábato, Oscar Varsavsky, Amilcar Herrera, Edio Yeguaribe, Oscar Maggiolo, Darcy Ribeiro, etcétera, etcétera, etcétera. Habrán notado que mencioné a todos hombres, y esto no es casual, porque dentro de mi análisis de la revista, una mirada integral acerca de esto como producto gráfico dedicado a la comunicación pública de la ciencia, me saltó este temita, que tanto las lectoras como quienes hacían la revista, un tema que ya conocemos, había muy pocas mujeres, pero vamos a ver un poco más en detalle. Dentro de las cartas del lector, si recordemos en aquellos momentos, años 70, era el único lugar de interacción entre lectores de la revista y quienes la publicaban, yo relevé un total de 104 cartas del lector publicadas, podemos asumir que se han recibido muchas más, pero entre aquellas publicadas, 90, llevaban una firma masculina, solo 8, firma de una mujer, lectora, y algunos otros números más pequeños de firmas compartidas y algunas que no tenemos datos. Este diagnóstico acerca del lectorado de la revista, que como ya decía, discutía tanto los últimos avances en ciencia y tecnología, como también la política científica de la época, coincide con el diagnóstico que hacía el editor de una revista francesa, llamada La Recherche, en la cual Ciencia Nueva se basó para desarrollar su modelo de publicación. Entonces no estamos hablando de una cosa particular de la Argentina, sino que era algo bastante más amplio. Esto desde el polo de la recepción, digamos, pero ¿qué pasaba desde el lugar del grupo enunciador de la revista? Bueno, nuevamente relevando la cantidad de artículos publicados en todos los ejemplares, si descartamos las editoriales o aquellas secciones fijas que siempre tenía el mismo autor, por ejemplo, una sección de humor o una sección de acertijos matemáticos, nos quedamos con una muestra de 306 artículos firmados, de los cuales se desprenden que hubo solamente nueve autoras mujeres. Si vamos a los artículos que ellas publicaron, vamos a ver que algunos nombres se repiten, y que algunas, por ejemplo, este artículo de Cherry Bramwell y de la antropóloga Margaret Mead, fueron traducciones. Entonces, de científicas latinoamericanas tenemos aún, científicas y periodistas latinoamericanas, tenemos aún menos artículos publicados. Y algunos de estos nombres, por ejemplo, el de Cora Sadowski, hija de Manuel Sadowski, y una matemática brillante en sí misma, o el de Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, aquí un referente del periodismo de investigación en Argentina, o Hilda Sábato, hija de Jorge Sábato, y una historiadora destacadísima dentro de nuestro país. Bueno, dan cuenta también de quiénes eran las mujeres que accedían a publicar en esta revista. Aquellas que estaban relacionadas con este grupo de intelectuales, científicos y académicos. Pero también dentro del staff de la revista, había muchas más mujeres de las que podemos pensar al relevar solamente los artículos, ya que de la lectura de la revista, también podemos observar que muy pocas veces se consulta a una académica en una entrevista como fuente experta, y nunca se sostiene una entrevista exclusivamente a una investigadora, en calidad de difundir su trabajo. Sin embargo, desde las áreas de producción, secretaría, corresponsalías en distintas ciudades y diseño, sí teníamos una gran presencia femenina en hacer la revista. Quiero detenerme en particular en el nombre de Isabel Carvallo, quien se encargó del diseño gráfico de todos los ejemplares de la revista, quien contribuyó a cimentar la identidad gráfica de este producto, pero que además de trabajar en ciencia nueva, también se desempeñaba en editoriales como Siglo XXI, o en otras revistas intelectuales de la época. Entonces ella fue una, no quiero decir pieza, pero una jugadora o una persona clave en establecer contactos más amplios entre estas personas, perfecto, entre estas personas que estaban discutiendo las implicancias sociales, políticas y económicas de la ciencia y tecnología en nuestros países latinoamericanos, periféricos en los años 70, y el campo intelectual más amplio. A través de Isabel, por la redacción de ciencia nueva, circulaban también escritores, periodistas, intelectuales, que excedían al campo científico, pero que sin duda contribuyeron a alimentar las visiones de quienes hacían esta revista en particular. Entonces, para no excederme con el tiempo y para poder preguntar y compartir un poco más, voy a dejarlo aquí. La revista puede consultarse, está totalmente digitalizada y puede consultarse en esa cuenta de Issue, que les coloco ahí, y por cualquier pregunta, por supuesto, estoy más que disponible por mail o algunas redes y, por supuesto, cuando terminemos esta mesa para conversar un poco más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Completamente interesante. Creo que identificar los términos de comunicación pública de la ciencia y divulgación habla muchísimo desde el campo latinoamericano, que hemos buscado acepciones propias en cada país y, sobre todo, lo que tú mencionas, el tema de las autorías de investigadoras en este tipo de revistas que a veces no se las visibilizaban. Así que te agradecemos. Luego daremos paso a las preguntas que tengan nuestras y nuestros invitados para Lucía Céspedes. Vamos entonces con nuestra segunda presentación. Nos acompaña... Perdón, no encontraba como finalizar la compartida de pantalla. No te preocupes, Lucía. Aquí estamos. Perfecto. Vamos entonces a dar paso a nuestra siguiente ponencia. Esta se denomina Representación Social de la Ciencia y Divulgación Científica en Chile con Enfoque de Género, Desafíos Presentes y Futuros. Esta ponencia está a cargo de Victoria Martínez Antipa. Así que, Victoria, buenos días y bienvenida. Ya sabes, tienes tus 10 minutos. Al minuto 8 te comparto la tarjeta rosada y cuando tengamos un minuto, la tarjeta tomate. Perfecto. ¿Me escuchan bien y ven todo bien? Perfecto. Perfecto. Super. Muchas gracias. Bueno, saludarlos a todas y todos quienes están conectados y tienen el interés de participar en esta mesa. En estos 10 minutos lo que yo quisiera hacer es contarles de una experiencia aquí en la Universidad Andrés Bello, en Chile, sobre representación social de la ciencia, pero también representación social de la ciencia apuntando a un enfoque de género. Ya es un tema que, por supuesto, que no está resuelto 100%, pero la idea es invitar a la conversación y ver qué puede salir de eso. Ese finalmente es el objetivo. Primero, y en esta diapositiva lo que ustedes pueden ver es una imagen que a mí me gusta compartir mucho en presentaciones porque también habla mucho de lo que es la representación de la ciencia en Chile. Específicamente, en Chile tenemos dos encuestas de percepción de la ciencia que se han hecho del año 2015 y el 2018. Esa fue la última. Como ustedes pueden ver en esta imagen, hay una pregunta en particular que tiene que ver con la imagen de la ciencia. ¿Qué es lo que a la gente se le viene a la mente cuando le dicen ciencia? En la última encuesta del 2018, las personas responden, o se agrupan este tipo de respuestas o conceptos en las palabras que ustedes pueden ver acá. medicina, tecnología, investigación, estudios, experimentos, científicos. Ya es una, obviamente, que es parte del imaginario de lo que es la ciencia. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque cuando nosotros hablamos de la comunicación científica, ¿cierto? Como comunicadores de esta vereda, tenemos que saber bien o tratar de enfocar nuestras acciones a cómo la sociedad o la audiencia ve la ciencia. ¿Qué significa para ellos? ¿Qué significa para ellos lo que es la ciencia? ¿Un científico? ¿Un científico? Etcétera. Ese es como primero el contexto fundamental que nos invita a nosotros a poner la atención a este tema. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver acá, científicos es una de las partes importantes de lo que es la ciencia y, por lo tanto, la representación de la misma. En esta encuesta, muy resumen, también hay algunos aspectos relevantes que tienen que ver con el prestigio de las profesiones. Por ejemplo, los científicos y científicas en Chile ocupan el segundo lugar en ranking de prestigio. A nivel de actividad o de profesión. Lo que nos habla muy bien de que la gente puede decir oh, los científicos y científicas son importantes. Pero conocemos a uno, sabemos lo que hacen, sabemos cuál es su rol en la sociedad. Bueno, ahí yo creo que está como un poco la debilidad, ¿cierto? En cuanto a prácticas de la vida cotidiana, en la segunda encuesta se refleja que hay un aumento en consumo de ciencia y tecnología en medios de comunicación masivos. y también aumenta el interés que la gente declara tener en ciencia. Pero, sin embargo, cuando les preguntamos por su nivel de información, las personas se sienten muy poco informadas en materia científica. Entonces, una de las principales conclusiones de estos estudios en Chile, en particular, es que las personas manifiestan interés en ciencia, manifiestan que, claro, que hay un interés en saber más de estas temáticas, pero no se sienten informadas. Entonces, aquí tenemos la primera brecha o la primera dificultad en esta temática. Entonces, la pregunta que yo me planteo es, si reconocemos este interés, sabemos que a las personas les interesa, ¿cómo nosotros respondemos? ¿O cómo podemos satisfacer o aportar a este interés científico? ¿Y cómo eso lo vinculamos a través de la representación científica, de las científicas y los científicos? Entonces, un poco bajo esa pregunta, bajo esa premisa, es que les quiero contar de esta iniciativa. Que se llama la Conferencia de Cultura Científica. Yo le puse ahí como una bajadita, un encuentro ciudadano con la ciencia. Esta actividad, muy resumen, es un encuentro que se hace una vez al año, desde el año 2013 hasta la fecha. Bueno, obviamente, los últimos dos años han sido online, obviamente, con texto COVID-19. Pero, ¿qué es? Es una actividad en donde tenemos un programa de dos o tres días, con científicos y científicas nacionales, internacionales, ¿cierto? Que vienen a Chile a hacer charlas gratuitas, abiertas al público, en un centro de eventos generalmente muy central, en la ciudad, donde la gente puede estar al lado del metro y pasar. Y, básicamente, es acercar la ciencia o, de alguna manera, llevarla a la conversación ciudadana, donde los protagonistas son los científicos y científicas. Ya estamos hablando de que en los últimos cinco años hemos tenido más de 4.000 asistentes, participantes presenciales. En el año pasado llegamos casi a los 8.000, dada la versión online, ¿cierto? Y este año vamos por esa misma senda. Hemos tenido más de 50 conferencitas. Ya, un tema importante que yo he analizado, porque he trabajado en esta actividad los últimos seis años, es que el 40% han sido mujeres, ya, como expositoras, pero reconociendo que no siempre fue eso intencionado, ¿ya? Y, incluso, ese número que ustedes pueden ver acá, que a mí me gustaría que fuera mucho más amplio, mucho más representativo, es un tema que es un desafío presente. ¿Por qué? Porque muchas veces se consideró que no importaba a quién tenías en tu programa. Si tenías hombres o mujeres, no importa. Pero, no, hoy en día la conversación es que debemos tener, y tenemos que tener paridad en nuestros programas, ¿cierto? Tenemos que mostrar a las científicas y vamos a ver un poco por qué, o hacia dónde va la reflexión. Tienen que ver, mucho que ver con los estereotipos, ya, porque si sabemos que la sociedad reconoce a los científicos como algo, como personas importantes, con un rol prestigioso en la sociedad, el prestigio cultural también tiene que ver con esta imagen del científico, ¿cierto? Como más cultural. Es un científico del laboratorio, que es un hombre en general, que es un hombre adulto, que está en un laboratorio haciendo cosas del laboratorio. Básicamente, podríamos hablar de ese estereotipo. Pero nosotros lo que hemos querido hacer en estos años es desafiar un poco eso, pero no solamente desde el punto de vista del científico, sino también desde la científica. Ya, desde una mujer líder en una temática u otra que nos invita a conocer su historia de vida, su trayectoria, y por supuesto, su trabajo. Ya, ese ha sido como uno de los principales focos y cambios a que nos ha invitado esta dinámica. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la experiencia cuando vino en el año 2015, no, en 2016 a Chile, Ellen Baker, que era una astronauta de la NASA. Ya, o sea, cuando ella vino acá a Chile, que era su primera visita a Chile, fue un tremendo impacto mediático. Ya, a nivel de que ella venía, obviamente, muy importante por ser de la NASA. Y lo que estábamos haciendo acá era un poco decir, aquí tenemos una científica en una carrera generalmente asociada a los hombres. Y entonces tenemos una mujer contándonos su historia de cómo fue, no sé, estar meses y meses en el espacio, ¿cierto? Como todo lo que significa esa experiencia. Y todo lo que eso también puede ocasionar en su narrativa. Logramos que Ellen, por ejemplo, además de dar una charla para más de 200 personas en vivo, fuera a visitar colegios de niñas acá en Chile, contar su experiencia, quizás inspirar a una que otra joven, no lo sabemos, ¿por qué no? Logramos que vengan escuelas de astronautas, de niñas que querían ser astronautas, como en un futuro. Ya, entonces, eso nos va conversando un poco de por qué, qué es lo que estamos mostrando con esto. No tiene que ver solamente con decir, tengamos, si tenemos 10 invitados, tengamos 5 hombres y 5 mujeres. No, mostremos a las personas, a las mujeres, como científicas líderes que nos puedan contar su historia. ¿Ya? Entonces, finalmente, a través de esta actividad, nosotros lo que hemos querido hacer y lo que ha ido mutando un poco, es también mostrar a mujeres dentro de estos roles, ¿cierto? Ese finalmente ha sido como el objetivo. ¿Ya? Finalmente, yo creo que uno de los desafíos que tenemos para quienes trabajamos en comunicación científica, es primero buscar productos y actividades de divulgación que sean enfocadas en contar historias y trayectorias de mujeres en ciencia. ¿Ya? No solamente el rol de científica, como les comentaba, sino una historia de vida. Es importante mostrar temas y disciplinas en las que destacan, y por supuesto estamos hablando de todas las disciplinas, considerar obviamente la deudación siempre no solamente en las ciencias más tradicionales, más biológicas, por ejemplo, sino también considerar lo que son las ciencias sociales, las humanidades y las artes, por ejemplo. Ese es solamente un foco. Inspirar a jóvenes, porque no, la comunicación también tiene un rol muy importante en ser un vector de cambio para el futuro, para las futuras generaciones, y yo creo que lo más importante tiene que ver con apuntar a la mayor visibilidad de mujeres científicas que enriquezcan el diálogo. ¿Ya? Tiene que ver con cómo al mostrar esta diversidad decimos que el conocimiento se construye desde la diversidad misma. ¿Ya? Por ende, yo creo que el rol de la comunicación científica, además de pensar nuevos formatos, y quizás este mismo formato que estamos viendo muy digital, muy virtual, también puede ser una oportunidad para no dejar de lado estas historias de mujeres. Ya, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver estas imágenes muy cortitos, son de unos videos que se están construyendo sobre relatos de mujeres exitosas en ciencia, ya que son diseñados como con acuarelas, una historia bien bonita, después les puedo dar donde los pueden visitar, y esto un poco nos va mostrando eso, de dar el espacio, de visibilizar, y darle la relevancia que merece a cómo construimos ciencia, y por eso ahí la comunicación tiene un rol fundamental. Bueno, eso era todo, así que alcance justo, lo podemos comentar después si tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, qué excelente exposición, realmente creo que lo que tú mencionas, desde la comunicación de la ciencia, tenemos la posibilidad de derivar muchos estereotipos en torno a la construcción de la ciencia, a esta construcción simbólica, que lo que ha hecho es en mucha medida, no es cierto, invisibilizar la participación de las mujeres, así que totalmente de acuerdo contigo con el hecho de utilizar incluso el storytelling como una estrategia para poder contar estas historias de vida, y utilizarlas de una forma creativa. Ok, así estamos entonces, bueno, ahora vamos a, vamos entonces a seguir con nuestras ponencias, estaba sonándonos por aquí la alarma que estamos utilizándola, para que sea todo preciso, cada momento, cada segundo. Ok, bueno, ahora vamos a dar paso a la enseñanza-aprendizaje del pasado prehispánico como herramienta discursiva para la equidad educativa. Tucumán, Argentina, un caso de estudio. Nos acompaña María Victoria Isa Mendy. Hola, buenas tardes, gracias por la presentación, bueno, ahí les voy a ir compartiendo pantalla. Mientras, les voy a contar que lo que les voy a presentar es un fragmento de la metodología de mi proyecto de doctorado que está recién iniciando y que se enmarca dentro de dos campos de conocimiento que son, por un lado, la arqueología y por el otro lado, la coeducación. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno. Bien, la arqueología pública en Argentina, orientada a la educación, busca aspirar y promover un acercamiento entre estudiantes de distintos niveles educativos y el conocimiento producido por esta disciplina, mediante el desarrollo de proyectos interculturales que generan procesos de construcción del conocimiento arqueológico y que promueven la divulgación del conocimiento científico en modalidad participativa en ámbitos formales y no formales de la educación. En Tucumán existe una trayectoria de vinculación entre el Instituto de Arqueología y Museo y el público escolar. Diversas propuestas lúdicas, interactivas, permitieron a varias generaciones vivenciar aprendizajes fuera del ámbito escolar, al acercar el conocimiento de la arqueología como disciplina generadora de conocimiento sobre las poblaciones del pasado prehispánico. Existe un interés muy notorio por parte del público escolar ante cada una de estas experiencias, pero se nota también unas falencias en cuanto al discurso resignificado por los y las docentes de acuerdo a lo que estudian ellos de los textos escolares. Ahí encontramos una brecha entre el conocimiento producido por la arqueología como disciplina científica y el conocimiento que aparece en los recursos escolares y pedagógicos. Bien, se pretende abordar esta investigación desde una perspectiva que comprende que las narrativas sobre el pasado pueden ser usados como instrumentos para la transformación social o para la persistencia de condiciones de desigualdad imperantes en cada sociedad, como así también incluir para su desarrollo los aportes de la arqueología de género que busca ampliar y reformular nuestra mirada sobre el pasado y sobre las bases de la información científica sólida con el propósito de visibilizar aquellos discursos negados o ocultos en las interpretaciones tradicionales en una búsqueda disciplinar que tienda a valorar actitudes orientadas hacia la construcción de una sociedad justa, equitativa y plural. Esto es consistente con el concepto de coeducación que propone una igualdad de oportunidades educativas para ambos sexos sin prejuicios discriminatorios y con el fin de cambiar las relaciones jerárquicas entre los géneros. La coeducación parte de la base de las diferencias de las personas como realidad, pero postula la necesidad de una valoración equivalente de las mismas. En el marco de estos principios educativos y ante las falencias registradas no podemos menos que señalar la ausencia de un abordaje sistemático desde una perspectiva histórica y contextual que analice la interrelación entre los contenidos curriculares del territorio provincial referidos al pasado prehispánico, la información disponible en los textos escolares y el rol de la arqueología como disciplina científica generadora y transmisora de esos conocimientos a la sociedad. Y de manera más específica la inexistencia de un análisis del discurso educativo escolar referido a las representaciones de la estructura social de las poblaciones del pasado originario y sus implicancias en la reproducción de referentes ideologías y estereotipos de sexo en el presente. A partir de este planteo surgen numerosos interrogantes entre ellos cómo se aborda el estudio del pasado prehispánico en la educación inicial y media de Tucumán a qué fuente se recurre se encuentra representada la arqueología como disciplina relacionada con el estudio del pasado humano cuáles son los acontecimientos y aspectos considerados relevantes para caracterizar estas sociedades del pasado prehispánico qué sectores de estas poblaciones categoría sexo edad jerarquía aparecen representados en los discursos a qué roles conductas tareas espacios están asociados y cómo se ponen en relación de igualdad homogeneidad diferencia es posible identificar cambios en los modos discursivos a lo largo del tiempo y con qué aspectos epistémicos disciplinares históricos contextuales y coyunturales pueden relacionarse para ello se aborda un estudio histórico crítico reflexivo sobre los antecedentes que contribuyeron a modelar los imaginarios respecto del pasado prehispánico de la provincia de Tucumán desde 1930 hasta el presente específicamente en el ámbito de la educación inicial media y provincial con interés en explorar interrelaciones entre los discursos materializados en los textos escolares la información generada por las disciplinas científicas relacionadas con el pasado prehispánico y los sustratos ideológicos y sesgos sociales especialmente de sexo y género presentes en cada sociedad contemporánea los objetivos y metas de este proyecto son consistentes con los principios enunciados en la ley de educación nacional que fue promulgada en el año 2006 específicamente aquellos que refieren a la valoración positiva y al respeto por la diversidad cultural de los pueblos indígenas también con los que apunta a reforzar todos aquellos contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad y la solidaridad y respeto entre los sexos en esta oportunidad se expondrán los lineamientos vinculados al estudio sistemático sobre el material de divulgación en ámbitos escolares en los que las narrativas se refieren al pasado prehispánico para dicho análisis se tomará el sector educativo específicamente para el nivel primario cuarto grado y para el nivel medio primer año y sus respectivos equivalentes en épocas previas el recorte se relaciona con el hecho de que es en estas instancias donde los diseños curriculares incluyen el estudio del denominado pasado prehispánico con especial referencia a la región del noroeste argentino las actividades propuestas para el análisis de material de divulgación son en primera instancia estudiar el contenido y las formas de los discursos desde una propuesta de la arqueología del saber el documento será concebido como monumento y los discursos en tanto práctica estas perspectivas permitirá ver cómo se generan las modificaciones en los campos de las ideas las transformaciones y las persistencias en las formas de ver y hablar acerca del objeto de estudio en segundo lugar se van a analizar las categorías del lenguaje utilizadas en relación a la representatividad de los diferentes colectivos sociales roles y actividades asociadas connotaciones valoraciones tipos del lenguaje inclusivos o no y en tercer lugar para los recursos gráficos se partirá del concepto de hábitos sexuados incorporados es decir que los cuerpos se conciben como soportes privilegiados de significaciones y de valores la mirada estará dirigida a observar criterios similares a los del discurso tales como presencia o ausencia grado de exposición ocultamiento postura de los cuerpos gestos actitudes roles y tareas y objetos asociados a cada uno de los cuerpos consideramos que esta es una vía útil para abstraer categorizaciones clasificaciones y o distinciones que permitirán analizar si se objetivan identidades sexuales fijas o de otro tipo y sus interrelaciones equivalencia jerarquía desigualdad y dominación en cada uno de los casos de estudios muchas gracias muchísimas gracias victoria excelente exposición creo que debemos trabajar muchísimo el análisis desde el lenguaje como tú lo has mencionado porque todo existe y deja de existir en el lenguaje y es en el lenguaje en donde estas representaciones simbólicas se muestran muchísimo más así que si tenemos preguntas para victoria por favor las ponen en el chat nuestro equipo de producción está recopilando todas sus preguntas para hacerlas al final así que bueno ahora vamos a dar paso déjenme le voy a le voy a parar a la porque perfecto victoria terminó un minuto antes bueno vamos a ver ahora entonces con maria a ver estamos ok perfecto vamos con sesgos de género en la divulgación de la ciencia aproximaciones desde los pluralismos epistémicos feministas ana rosa ángela gonzález estrada hola hola qué tal muchas gracias empiezo compartiendo la pantalla porfis que alguien me diga si se ven claro que sí ya se ven sí la estamos viendo ah ok gracias déjenme de este lado ok pues bueno esta es una parte de trabajo de investigación de la maestría y pues bueno ay no puedo mover mi destel ah diablos no puedo mover la pantalla esperen ay ya ya pude gracias bueno empiezo hablando sobre cuáles son las críticas que se hace desde la epistemología feminista a la ciencia y pues bueno está básicamente tres que es la idea de objetividad neutralidad y universalidad lo que hay muchas autoras entre ellas Norma Blasquez Lucia Ciche Aulalia Pérez etcétera que dicen que hay tres puntos principales es decir toda investigación científica toda está permeada desde la desde el planteamiento de preguntas por sesgos en este caso de género entonces a partir de esto se cuestiona mucho esta idea de la objetividad y neutralidad y universalidad de la ciencia y además se dice que estas ideas de la objetividad y la racionalidad científica se ha utilizado para fundamentar entre comillas que las mujeres están en una situación inferior que los hombres es decir por ejemplo que las mujeres tienen no sé por ejemplo con la frenología que ya sé que ahorita ya está superada pero en su tiempo se utilizó para decir que el cerebro de las mujeres era más pequeño y por lo tanto las mujeres eran inferiores y a partir de esto se decía no es que es algo que ya está dado por la naturaleza y así al naturalizar se elimina cualquier posibilidad de cuestionamiento y por ejemplo pues hay autoras epistemólogas como Miranda Fricker que ella expone desde la física en donde se supone que es la ciencia como más alejada de cuestiones subjetivas en donde dice que incluso ahí no puede hay un conflicto entre universalidad y verdad es decir si tú quieres leyes universales no pueden ser verdaderas y si quieres leyes verdaderas no pueden ser universales porque por ejemplo si tú tienes estudias algún fenómeno lo estudias desde un ambiente bien específico y ese ambiente bien específico si tú quieres dar lo que dices es fidedigno tienes que decir que es fidedigno en tales circunstancias si tú quieres decir que esto es universal entonces ya no es verdadero porque ya se aplica en muchas con muchos más elementos que en realidad no se consideraron en el estudio original a partir de esto no es que desde las epistemologías feministas se diga ay no ya hay que renunciar a las ciencias y ya no se propone una idea distinta de objetividad en donde justo hay un encuentro entre diferentes perspectivas porque se dice que la objetividad hegemónica es en realidad un solo punto de vista un solo punto de vista no es la representación de todos los puntos de vista y entonces se dice que gracias al pluralismo si desde una perspectiva hay sesgos de género desde otra se puede visibilizar esos sesgos de género que hay ahí entonces tampoco es que sea un relativismo hay normas pero estas normas deben de ser consensuadas a partir de una representatividad suficiente en las comunidades científicas a partir de esto lo llevo a lo que es la epistemología perdón a la divulgación de la ciencia y lo hago a partir de una pregunta que hace Karina Cortaza la leo dice ¿cómo intervienen los prejuicios en el modo en que científicos interfaces y públicos se involucran en el diálogo epistémico? es decir en todo el trabajo de divulgación científica hay sesgos que es importante visibilizar atender y estudiar en este sentido retomo a dos autoras y un autor que hablan de cómo involucrar al pluralismo feminista dentro de la divulgación científica en este caso Tania Pérez dice que el pluralismo en la divulgación significa que cuando una habla de un tema debe de involucrar no solo una perspectiva sino de varias perspectivas hablar de también de que si tú vas a divulgar una investigación y esta tiene sesgos hablar de esos sesgos Megan Harper dice que además de lo que dice Tania Pérez menciona que la divulgación en sí misma tiene que situar sus prácticas es decir desde donde una divulgadora o un divulgador está hablando de dónde se sitúa cuál es su ideología qué es lo que quiere decir cuáles son sus objetivos es decir si por ejemplo por qué por ejemplo se divulgan información que concierne más o que responde más a los intereses de hombres y no a los de mujeres como en un momento vamos a ver con el caso de los infartos y además ella junto con Bruce Leuenstein habla de la interseccionalidad en la divulgación de la ciencia es decir que la divulgación de la ciencia también debe de tocar temas como o los de raza y clase como dentro del campo científico también se ha relegado a personas que no son hombres occidentales heterosexuales etcétera y además que debe de haber dentro de la divulgación de la ciencia una representatividad es decir no sólo hombres sino también mujeres mujeres negras hombres negros etcétera para que justo habiendo una representatividad en la divulgación de la ciencia es posible o al menos se hace más factible que lo que se comunique se pueda hablar desde diferentes posturas y mostrar una imagen mucho más realista de la divulgación científica en este sentido o sea todo lo anterior nos sirve como para evidenciar sesgos de género aquí voy a retomar dos este dos casos muy antiguos y después voy a retomar dos casos mucho más recientes empiezo con besalio estas imágenes las tomo del libro tiene sexo la mente y pues del lado izquierdo vemos lo que antiguamente se conocía como el canal vaginal es decir esta partecita que es una imagen de la representación que que se hacía respecto a cómo eran las vaginas es decir que básicamente se creía que la vagina era un pene invertido solo que como las mujeres no tenían el suficiente calor para expulsarlo pues eran las mujeres en realidad era una versión incompleta de un hombre de este otro lado vemos que esta es la representación de que hace besalio a partir de las disecciones que él hacía y a partir de eso muestra aquí una imagen con cuernos estos son los cuernos de útero que si lo googlean así lo pueden encontrar como los cuernos de útero cuernos de besalio que justo o sea muestra una exagera una parte de la anatomía de las mujeres para representarlas como cuernos dice Londa Scheminger que esta tenía una clara intención ideológica de mostrar algo que representa el pecado en los cuerpos de las mujeres por otra parte tenemos justo como lo mencionaba la frenología en donde pues justo decían que las mujeres pues tenían la corteza prefrontal menos desarrollada que los hombres por eso no podían ser tan racionales y desde ahí se naturalizaban sesgos y a partir de eso se quitaba a las mujeres espacios públicos esto la frenología se divulgó muchísimo a partir de conferencias noticias charlas etcétera y un libro hubo un libro que tuvo mucho ahí se fue la palabra pegue por así decirlo fue este Constitution of Man en donde justo habla de esto y se justifica esta supuesta inferioridad de las mujeres pero de manera muy reciente también lo tenemos empiezo con el caso de los infartos aquí hay un estudio bastante interesante en donde donde se hacen análisis de contenido en medios de en medios por ejemplo revistas y así donde dicen como lo que se comparte se divulga son los síntomas que tienen comúnmente los hombres no las mujeres las mujeres muchas veces no presentan dolor en el pecho ni dolor en el brazo tienen síntomas bien distintos que no se divulgan y a las mujeres al no saber cuáles son los síntomas del infarto no saben que es infarto no se atienden y se mueren y esto tiene implicaciones bien fuertes en cosas como la salud de las personas en específico de las mujeres y aquí desde la imagen o sea a quienes vemos es un hombre que está teniendo dolor en el pecho pero las mujeres muchas veces no tienen dolor en el pecho por otro lado están los libros estos que vemos de nuestro lado izquierdo en donde se menciona que hay cerebros de hombres y cerebros de mujeres el cerebro femenino y el cerebro masculino y a partir de estas ideas se naturaliza que las mujeres no pues es que son más empáticas son más amorosas pueden expresarse emociones y los hombres no pues los hombres son racionales son fuertes y a partir de aquí hay una idea de que la ciencia es racional no emocional y entonces ¿quiénes son los más aptos para dedicarse a las ciencias? pues desde esta postura los hombres entonces esto tiene consecuencias bien fuertes no solo no solo es la divulgación de la ciencia por algo que se hace por hobby sino que en realidad tiene consecuencias epistémicas que nos lleva hasta nuestras vidas diarias y si y si y si las comunidades científicas solo están hechas por hombres las preguntas van a responder solo a estos intereses y no digo que esté mal sino que falta falta hacer investigaciones en donde se muestren los intereses de las mujeres por ejemplo el clítoris no tiene mucho hasta hace apenas pocos años que se empezó a estudiar el clítoris esto de los infartos o sea en realidad hay muchísimas mujeres que no saben que ellas pueden tener muchos vómitos y se están infartando porque están teniendo vómitos que les duele la mandíbula la espalda y en realidad son infartos entonces ay perdón perdón no puedo ver pero al final ya eso era todo muchas gracias por la atención muchísimas gracias Ana Rosa Ángela realmente ha sido interesante ver que en nuestras exposiciones anteriores hemos hablado del tema de la construcción simbólica y como divulgadoras y divulgadores científicos tenemos una responsabilidad muy grande para poder ir rompiendo estos sesgos desde la redacción desde la desde la construcción de productos ¿no es cierto? que permitan visibilizar el tema perfecto vamos entonces a nuestra cuarta exposición si tenemos ahora a creación del material didáctico para promover vocaciones steam en niñas pequeñas nos acompaña Belinka González Fernández Belinka ¿cómo estás? buenos días hola buenos días muchas gracias por aceptar mi bonancia espero que les resulte interesante permítanme compartir mi pantalla déjenme ver qué vemos es esta me parece me dicen si ya la ven no sé qué ven ahí está sí ahí se está viendo perfecto está viendo la presentación perfecto bueno pues este es un trabajo que les quiero comentar que hicimos junto con la red mexicana de ciencia tecnología y género yo soy de México trabajo en la universidad de Binoamericana Puebla y es un proyecto que hicimos en la universidad junto con la red de ciencia tecnología y género este trabajo este trabajo del que les voy a hablar hoy tiene que ver consiste en permítanme pero no estoy pudiendo mover no estoy pudiendo pasar la página ahí ven mi segunda página sí ok bueno esta es una propuesta que hicimos para preocupadas como ustedes por la cuestión de que hay una baja participación bueno en nuestro caso porque hay una baja participación de mujeres en carreras de ciencia y tecnología yo soy física y bueno lo viví y digamos que esto es algo que se representa no solamente ocurre en México ocurre a nivel mundial y tenemos muchas personas estamos tratando de ver qué pasa y cómo lo podemos resolver entonces lo que pensamos era cómo podemos atacar esto promover las vocaciones científicas y tecnológicas y cuándo empezar a atacar esto para conseguir nuestro objetivo y entonces decidimos que trabajaríamos con niñas de entre 5 y 8 años antes de que según se reporta en diferentes fuentes se consoliden los estereotipos de género entonces lo que estamos intentando hacer es eso es crear un cuaderno digamos no un cuaderno una colección serán 7 libros serán 6 libros de historias sobre mujeres digamos un poco visibilizando sus contribuciones pero el objetivo último de este trabajo es promover las vocaciones científicas y tecnológicas y un cuaderno de trabajo también para permitir que las pequeñas se acerquen al quehacer científico y tecnológico y mostrar digamos como la perspectiva femenina se involucra en el quehacer científico y tecnológico también entonces decidimos seleccionar 6 mujeres 6 protagonistas para este trabajo y estas que les muestro aquí son las que seleccionamos y les voy a explicar por qué las seleccionamos seleccionamos a Marie Curie Marie Curie es una es la prácticamente si ustedes preguntan que científica conocen a quien sea les dirá que Marie Curie sin embargo bueno yo hubiera preferido meter a alguien que no fuera tan conocido sin embargo decidimos incluirla porque finalmente es el gancho o sea si una madre o un padre de familia quieren adquirir la colección van a decir a ver tiene a Marie Curie sí entonces sí sirven un poco para darle para vincularnos o acercarnos a las padres y madres de familia después metimos a Gedi Lamar para de Gedi Lamar no sé si sepan pero es la inventora del wifi bueno del precursor del wifi de la tecnología pero además era una actriz de cine hermosísima entonces un poco estábamos buscando con esto revertir los estereotipos de género y las prejuicios de que la belleza y la inteligencia están peleadas entonces Gedi Lamar la incorporamos para eso para que las niñas vean porque muchas veces tú le preguntas a una niña pequeña que quiere ser y a veces te dicen yo quiero ser bailarina o cantante de ópera o actriz entonces puede ser actriz y puede ser científica no están peleados de hecho tenemos muchos ejemplos contemporáneos de ello Ruth Graves es la inventora de las galletas con chispas de chocolate entonces como estamos tratando de apelar a las niñas entre 5 y 8 años nos pareció que era era una muy buena un muy buen ejemplo de que cualquier cosa puede ser un gran invento quien no ama las galletas con chispas de chocolate entonces por eso la seleccionamos a ella Tabitha Babith fue la inventora de la sierra circular y ella la elegimos para demostrar que las herramientas también son cosas de niñas Valentina Tereshkova es de hecho la única ingeniera de nuestra selección y fue la primera mujer en el espacio y Gabriela González fue era la dirigente del equipo que detectó hace unos 4 años las ondas gravitacionales y la verdad es que como es el área a la que yo me dedico es mi heroína personal ella es la única latinoamericana de la selección de hecho ella es contemporánea nuestra y en esto basamos esta selección ok ahora que tuvimos que hacer para para empezar a trabajar no lo perdón creo que me pasé no primero analizamos los materiales que existían existen ya materiales de este tipo bueno digamos parecidos o que tratan de visibilizar las contribuciones de las mujeres y ahí lo que hicimos fue tratar de de revisar de todos los materiales que revisamos que fueron un montón por ejemplo historias para dormir para niñas rebeldes mujeres de ciencia otros libros como científicas para niñas más pequeñas etcétera y decidimos qué cuál era la información que teníamos que mostrar y la información que no queríamos mostrar la información que sí queremos mostrar es exponer a las mujeres como personas parecidas a las niñas ¿no? o alguien que conozca para que se identifiquen con ellas entonces por eso necesitamos por ejemplo narrar las historias a partir también de cuestiones empezando por cuando estas mujeres eran pequeñas ¿no? para que se puedan identificar con ellas ahí vamos a tenemos que hacer un ejercicio de creatividad importante porque por ejemplo parte de las historias es a qué jugaban estas mujeres cuando eran pequeñas y pues nos inventamos las cosas porque de muchas por supuesto no existe esta información ¿no? después otra cosa importante era mostrar el proceso de construcción de la ciencia con sus dificultades y con su carácter colaborativo el carácter colaborativo es algo muy femenino de la ciencia ¿no? y es muy importante que las niñas entiendan bueno quiero aclarar que este producto no solamente será para niñas será para niñas y niños ¿no? pero bueno voy a referir a las niñas porque es en quienes queremos poner las vocaciones científicas y tecnológicas entonces es muy importante que se vea que la ciencia es difícil que no parezca que es el momento eureka sino que porque a la gente se les suele hacer difícil la ciencia entonces piensa que no sirve para la ciencia porque se le dificulta pero a todos y a todas se nos dificulta entonces es importante mostrar el proceso de construcción y hablar de cómo se aproximaron y desarrollaron sus vocaciones científicas los factores que contribuyeron a alcanzar sus logros y las oportunidades y dificultades que detectaron cómo las abordaron y qué apoyo tuvieron ahora decidimos que teníamos que evitar mostrarlas como superdotadas esto intimida porque la gente dice yo no soy una genia yo no puedo ser científica y la cosa no es así muy pocas personas que están en el ámbito científico son personas con genialidad realmente es mucho de trabajo también decidimos obviar historias trágicas esto es una característica que digamos obedece más a la necesidad de visibilizar las dificultades que enfrentamos las mujeres en estas carreras pero que no se alinea con el objetivo de promover vocaciones científicas porque si las niñas ven que todo es tan dificilísimo y todo es tan terrible no se van a querer dedicar a estas carreras entonces para este objetivo tenemos que obviar las historias trágicas aunque existan y al hablar de las dificultades resaltar las estrategias que se usaron para superarlas eludir estereotipos como la científica loca la fea la solitaria la bata etcétera y evitar las historias que se centran en la maternidad o en el matrimonio de las científicas como se suele hacer por ejemplo en talentos ocultos no sé cómo se tradujo en su país pero era Hidden Figures es el nombre en inglés y buena parte de la película tiene que ver con esta historia romántica y el galán y está bien para Hollywood pero no se haría lo mismo si se hablara de un hombre entonces estamos editando esa parte entonces para después de tomar esta decisión de la revisión bibliográfica decidimos consultar especialistas que en literatura infantil y lectoescritura y nos dijeron los siguientes puntos primero que escribimos historias no biografías porque eso es mucho más interesante no lo logramos pero eso es lo que nos propusieron luego que el tipo de letra que usáramos fuera Centurigo que es la letra que estoy usando para esta diapositiva resulta que cuando las niñas y niños están aprendiendo a escribir este es el tipo de letra que les ayuda a no confundir las letras entre sí gracias y después que usamos textos cortos con mucha imagen hicimos un ejercicio con un grupo de primero de primaria y descubrimos que si saben lo que quieren ser pero no saben cómo se llama eso por ejemplo te dicen yo quiero construir pero no saben que eso puede ser ingeniería civil que son fuertemente influenciables por el entorno les pides tú que se autodescriban esto es un ejercicio que se hace con niñas de secundaria para tratar de describir a las científicas con los mismos adjetivos que ellas usan para describirse y las niñas pequeñas no tienen todavía esta autopercepción tan sólida entonces hay que escribir los adjetivos que nos gustaría que usaran para describirse y nos plantearon que les gustaría preguntarles estas cosas a las científicas si las entrevistaron cuánto tiempo se tardan en hacer un invento un experimento cuáles son los que hicieron que no funcionaron y qué quieren inventar o descubrir después después bueno tuvimos que plantearnos cómo íbamos a relacionarnos con las diseñadoras gráficas y tuvimos que proponer una plantilla instruccional para diseñar pero sobre todo quiero comentarles que por ejemplo tuvimos que trabajar mucho porque las ilustradoras gracias eran voluntarias entonces tuvimos que trabajar mucho con sus propios sesgos ok y de construir sus estereotipos entonces por ejemplo esta ilustración que les muestro hubo que hacerla tres veces porque en la primera la que el que cargaba era el niño la niña tenía una hojita ¿no? y entonces empiezan a darse cuenta de que ellas mismas están incorporando información de sus estereotipos en las ilustraciones y con esto tuvimos que trabajar por último porque ya se me acabó el tiempo les voy a mostrar esto no es la realidad esto es lo que esperamos que ocurra pero si son las ilustraciones reales y si son los textos reales estos son tres de los libros que ya tenemos nos falta trabajar con el cuaderno de trabajo que trataremos que tenga algunas actividades que les permitan a las niñas entender el quehacer científico desde experiencias que les resulten significativas e interesantes ¿no? y bueno pues muchísimas gracias estos son mis datos de contacto Melinka muchísimas gracias yo quiero añadir una cosa aquí las niñas no pueden convertirse en aquello que no ven entonces yo creo que es súper importante este tipo de productos comunicativos ¿no es cierto? que nos permiten con ellos mismos y con ellas mismos ¿no es cierto? de construir estos discursos y volver a construir nuevos modelos desde la comunicación pública de la ciencia así que muchísimas gracias a Melinka gracias a ustedes por favor quítenme la compartición porque no puedo hacerlo si me roban la pantalla se los voy a agradecer es que tienes que dejar de compartir tu ya 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 gracias ok perfecto bueno entonces vamos a ir a nuestra siguiente ponencia se llama experiencias y buenas prácticas de divulgación científica y tecnológica en pos de visibilizar la red de mujeres cubanas en las ciencias nucleares WING Cuba aquí estaría Berta García Rodríguez ¿verdad Berta? te tenemos por aquí creo que está conectada pero no sé si es que tiene acceso podemos a nuestro equipo de staff aquí está Berta Cecilia García conectada y está con permiso puedes activar tu micrófono cuando desees si necesitas y yo tengo para compartir tu presentación solamente necesitaríamos tu micrófono ahí está Berta nos puedes hablar un poco para escucharte y y probar tu audio no te escuchamos Berta disculpe ¿de qué presentación me habla? tengo Berta te dice experiencias y buenas prácticas de divulgación científica y tecnológica en pos de visibilizar la red de mujeres cubanas en las ciencias nucleares ¿perdón? Berta García ¿sobre qué tema? disculpe Berta ¿es tu ponencia la de la red de mujeres cubanas de ciencias nucleares? no 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 es un error sí sí gracias sí 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 no soy yo gracias gracias muy amable sí está por aquí tenemos un homónimo está por aquí Berta García o si no Elionavis Parsons creo que no tenemos entonces en la sala a Elionavis Parsons o Berta García Berta García bueno no la tenemos vamos a dar paso entonces a nuestra última ponencia vocaciones en la industria aquí está dice presente Berta no Berta García Rodríguez de la red de mujeres cubanas en ciencias nucleares está aquí estaba viendo en el chat no sé si es que producción me puede ayudar a ver si es que es la misma persona la que nos explica al menos que esté escrito diferente Berta Javilema tal vez eres tú ya puedes prender el micrófono nos confirmas que seas tú Berta ya puedes prender tu micrófono si puedes ponerle al micrófono para saber y nos puedes indicar si eres tú anticipo también que Gustavo tampoco está hemos buscado y no está no está Gustavo ok si no está Berta entonces no está tampoco creo ¿no? no no está ni Berta ni Elionavis Parsons ninguna de las dos creo que tampoco es la persona que te indicó Cristian bueno nos queda entonces a ver por aquí buenas tardes bueno creo que esto básicamente está por acá bueno entonces tenemos una excelente hora para poder hacer las preguntas a nuestras invitadas expositoras que tenemos el día de hoy y creo que nos va a dar tiempo también para hacer un pequeño debate ok así que bueno vamos a aprovechar estos minutos la primera pregunta que tengo Sofía ¿ya podemos compartir el link de Egito o te parece un poquito más tarde? el link de registro un poquito más tarde todavía tenemos tiempo esperemos un poco porque vamos a empezar las preguntas Cristian gracias ok perfecto la primera pregunta que tengo dice para Victoria Martínez la encuesta que hizo en todo Chile ¿se hizo en todo Chile o solamente en Santiago? ¿la versión virtual les permitió llegar a las localidades fuera de Santiago? ¿tienen planeado continuar algún tipo de virtualidad para poder llegar a todo el territorio chileno? sí la respuesta a todo es sí respecto a la encuesta nacional de percepción de la ciencia y la tecnología se aplicó en las 16 regiones de Chile como ustedes saben Chile es un país muy largo de norte a la Patagonia aquí tengo la data de la muestra en el 2015 7.637 personas y en el 2018 parecido 7.685 personas en todo Chile a personas de más de 15 años en zonas urbanas y rurales ya por tanto la representación considerando los márgenes metodológicos es bastante es bastante buena a nivel de lo que nos está entregando esta encuesta y lo que ha sido este evento que es esta conferencia de cultura científica que nos permite reunir a científicos y científicas cierto que antes era en un formato presencial el año pasado utilizando las herramientas cierto de YouTube en este caso logramos aumentar y triplicar incluso mucho más el acceso y si bien no sabemos exactamente desde dónde vienen todas estas personas sabemos que nos estaban viendo desde muchas ciudades de Chile y también desde fuera de Chile cuando lo hacíamos presencial teníamos una versión en Santiago que es la capital y teníamos una versión en Valparaíso que es una región que está cercana acá y en la zona centro en Concepción ya teníamos la intención en el año pasado de hacer un tour que era como una cultura sobre ruedas y llevar los temas científicos según las localidades del país como ustedes saben igual o se imaginan en el norte tenemos ciertas particularidades de Chile que tienen que ver por ejemplo con astronomía entonces queríamos hacer temas asociados a las necesidades locales o temáticas de Chile queríamos hacer eso también en la Patagonia pero no logramos hacerlo porque justo llegó la pandemia pero sí hemos logrado aumentar el alcance nacional para nosotros el tema de la descentralización también es muy importante yo creo que apenas podamos retomar las actividades presenciales la idea sería seguir el alcance territorial o sea presencial pero por lo pronto vamos a seguir con la modalidad virtual y eso sin duda nos ha permitido tener más alcance en todo Chile gracias Victoria por acá dice se han contrastado los resultados de Chile con otra región con otros países del continente es un problema generalizado o más local yo al menos no he hecho esa comparación creo que sería un ejercicio muy interesante y me dio como una porque la vi una muy buena idea para hacer ese análisis a mí me da la impresión que puede que sea un tema más local quizás de la región de América Latina pero muy a priori no lo sé con certeza pero también en Chile porque hay todo un problema que tiene que ver con la representación y la percepción de la ciencia también como algo que es parte de nuestra vida cierto y es algo que a partir que la encuesta la tenemos recién hace cinco años entonces el escenario en general es más negativo en el sentido de que hay más trabajo que hacer pero yo creo que sin duda para nuestro país es un tema es un tema urgente la pandemia lo ha dejado entrever la necesidad también de saber que la ciencia y el conocimiento puede ser una muy buena herramienta pero yo creo que sí nos faltaría hacer esa comparación sería muy interesante y quizás otras personas podrían comentar si tienen antecedentes en sus países en este tipo de estudios cómo estamos respecto a eso sería súper interesante hacer un estudio de percepción a nivel regional por ejemplo en el país nosotros en Ecuador no contamos con una encuesta de percepción social de la ciencia eso es algo que se manejó alguna vez en el año 2006 pero no tuvo luego un impacto posterior así que sería muy interesante que nuestros países tomen en consideración este tipo de información para poder plantear las futuras actividades en temas de ciencia otra pregunta para ti Victoria dice nos puedes compartir el espacio donde encontraremos los materiales que comentaste si yo creo que se refieren a los videos justamente los videos deberían estar esta semana en el canal de youtube de un app tv si lo buscan como un app tv porque todavía no están están listos los videos pero no están disponibles pero van a estar yo creo que entre hoy y mañana entonces si quieren ahí van a ver una serie de siete cápsulas de mujeres científicas de la universidad con una una narración muy atractiva que les puede también servir como insumos de difusión o para inspirarse también con estas historias así que ahora no tengo los links pero les puedo decir que ahí los podrán encontrar si les interesa perfecto gracias Victoria por acá tenemos otra pregunta para Victoria Isas Mendy ¿cómo poder cambiar esa visión sesgada de la investigación? es decir la publicación científica en las mejores revistas indexadas lo coloque entre comillas que sinceramente como doctoranda lo encuentro bueno lo menciona aquí como lo encuentra como muy mal sin ningún tipo de conexión social sobre todo en investigación social sin generar mejoras significativas a nivel social bueno es un problema generalizado pero creo que de a poco algunas revistas están incorporando en sus métodos de evaluación la perspectiva de género desde quienes integran el equipo de investigación en presentaciones que son con muchos autores y autoras y al mismo tiempo las metodologías que se utilizan en cada una de ellas en cada presentación se está avanzando pero creo que todavía falta mucho en desandar la arqueología de género y feminista por ejemplo está recién avanzando con más fuerza si bien se desarrolló desde la década del 80 recién ahora estamos como teniendo más visibilidad en revistas y publicaciones científicas y que son aceptadas porque muchas veces por falta por considerar que nos faltan evidencias para afirmar lo que estamos diciendo nos rechazan las publicaciones pero de a poco creo que se va avanzando en eso Gracias Victoria también nos dicen por acá si podría explicar más concretamente cómo puede la arqueología aportar con discursos para la coeducación Sí bueno la verdad que cada vez que voy leyendo más sobre el tema y que voy desandando más el camino me encuentro con muchas posibilidades y muchas formas de aportar la arqueología con perspectiva de género y feminista está retomando y está revisando todo lo que se decía acerca del pasado creo que todas las personas que estamos en las salas y pensamos en el pasado humano siempre la imagen que se nos viene a la cabeza es de un hombre cazador ¿sí? porque las investigaciones tradicionales buscaban eso evidenciar las actividades que realizaban los hombres en el pasado la arqueología con perspectiva de género y feminista está retomando esas investigaciones y está mirando desde otro lugar y está reivindicando las actividades que realizaron las mujeres en el pasado entonces creo que en esta revisión de lo que se dijo acerca de las sociedades se puede aportar muchísimo ¿sí? porque vamos a cambiar todas estas cuestiones que consideramos tradicionales y que se vienen transmitiendo de generación en generación creo que revisar y reivindicar las actividades que realizaron las mujeres que antes se las consideraba de poco valor como por ejemplo las tareas de cuidado ¿sí? que son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad pero sin embargo se las tenía invisibilizadas o ocultas o no llamaban la atención o se consideran que contamos con muy pocas evidencias para poder hablar de esas actividades entonces a medida que avancen estas investigaciones con perspectivas de género y se generen estos nuevos discursos y narrativas para las escuelas por ejemplo se puede generar un cambio muy importante y un aporte a la coeducación en ese sentido Gracias Victoria vamos con Belinka tenemos algunas preguntas para Belinka dice excelente trabajo varias preguntas ¿por qué no se incluyeron a niños en el objetivo? ¿el público objetivo de las niñas eran de las zonas urbanas, rurales o independiente? ¿quizás se hizo algún análisis del sesgo de sus madres y padres? Sí gracias a Anita por estas preguntas bueno a ver no sé si pueda compartir me da miedo compartir la pantalla porque es cierto que si la comparto esto es de otra presentación que di sobre el mismo trabajo pero quiero mostrarles cuál es la motivación para que vean la razón por la cual se incluyó básicamente a las niñas ¿ya la ven en mi pantalla? bueno supongo que sí ok bueno entonces la razón por la cual este trabajo está dirigido para niñas es porque cuando estudias cómo está la situación de las mujeres en las carreras estas de ciencias exactas tecnología ingeniería y matemáticas tú te das cuenta de que somos una minoría ¿no? entonces según datos de la OCDE por ejemplo en México solo el 8% de las mujeres elige este tipo de carreras contra un 27% de hombres por esa razón el trabajo está dirigido fundamentalmente a niñas si quieren quitarme la compartición de pantalla sigo sin saber perdónenme pero soy bien rupestre para esto de la tecnología estoy mala bueno también me preguntaba me preguntaba sobre los sesgos muchas gracias sobre los sesgos si tenemos sesgos o sea por ejemplo la misma selección no tenemos a ninguna persona afrodescendiente etcétera ¿no? entonces eso es algo es un área enorme de oportunidad si estamos intentando hacer digamos el material más incluyente como les comentaba son los seis libros de historias el cuaderno de trabajos y una queremos hacer una app para que las niñas puedan crear y las niñas y los niños el material sí va a estar disponible para niñas y niños está digamos enfocado para promover las vocaciones de niñas pero la idea es que sí sea para niños y niños niñas y niños y personas no binarias digamos entonces lo que lo que queremos hacer con la app es que puedan crear su propio avatar para que se visualicen como científicas o científicos y en la creación del avatar vamos a poner por ejemplo si estamos pensando en incluir cuerpos por ejemplo sin algunos miembros ¿no? para que las personas que a las que les falte algún miembro las niñas o niños a las que les falte algún miembro se encuentren ahí representadas y representados aparte de por ejemplo vamos a poner queremos poner así como instrumentos que puedan usar herramientas mecánicas y también instrumentos telescopio microscopio etcétera y parte de esto por ejemplo también van a ser prótesis ¿no? entonces sí estamos tratando de hacer un trabajo relativamente inclusivo y también por ejemplo en las vestimentas poner vestimentas indígenas y cosas así sin embargo bueno por supuesto tenemos sesgos sí sin duda es un área de oportunidad esta es la primera aproximación a digamos a este a este material también nos han nos han reclamado que por qué no hay científicas sociales y la razón tiene que ver con esta misma cuestión de que estamos tratando en este particular momento de atacar la poca participación de mujeres en las áreas de carreras STEM ¿no? en este caso eso no es STEM porque no incluye las ciencias sociales ¿no? y los sesgos de los padres digamos que eso si no eso sí escapan a nuestro estudio sí les puedo decir que en este ejercicio que hicimos para niños y niñas por ejemplo de primera y primaria me di cuenta de que los niños a estas edades tienen menos resistencia que les hable solo de mujeres que cuando yo trabajo a nivel universitario a nivel licenciatura y cuando les hablas a los chavos de puras mujeres se sientan incómodos a los hombres ¿no? y los niños no los niños niños no los niños y las niñas los niños no tienen esta resistencia todavía no construyen esta idea de que las mujeres no pueden ser científicas o tecnólogas entonces no sé si eso responde la pregunta porque ya la perdí aquí en el chat creo que sí creo que sí responde la pregunta luego nos dice Belinka dice ¿se podría aplicar este tipo de proyecto para niñas en zonas rurales con líderes indígenas y científicas o inventoras a la vez? sí o sea el proyecto la idea es que este material esté disponible ¿no? o sea bueno estamos viendo cómo se imprime y cómo se distribuye y quisiéramos que llegara a todos lados por ejemplo en el cuaderno de trabajo estamos buscando va a haber diferentes actividades una va a ser por ejemplo un experimento exploración del medio ¿no? o sea que vayan ya saben la del frijolito que vayan a explorar el medio que encuentren que vean si los bichos llegan etcétera estamos tratando de plantear actividades que se puedan realizar tanto en zonas rurales como en zonas urbanas y que requieran muy poca infraestructura una de las cosas que vamos a incorporar también es una receta de cocina porque finalmente cocinar es muy parecido a hacer un experimento científico pero nos ha costado muchísimo trabajo elegir una que puedan hacer que pueda hacer casi cualquier persona ¿no? porque pues por ejemplo si les pones una ensalada de frutas a lo mejor en su comunidad no hay frutas o sea tenemos esto requiere pensar mucho qué puedes hacer me parece que me gustaría en ese caso creo generar a lo mejor en una fase en una segunda fase de este proyecto un material que incorporara a más digamos científicas nativas ¿no? indígenas de orígenes indígenas hace poco leí que no puedes comparar los saberes ancestrales con la ciencia porque no parten digamos de la misma base no es que no uno sea superior al otro simplemente su construcción es distinta ¿no? entonces creo que plantear incorporar conocimientos ancestrales no no obedecería de alguna manera al formato del proyecto pero sí hay mujeres científicas que provienen de y que además estudian cuestiones que en sus comunidades saberes ancestrales desde una perspectiva más científica bueno científica y creo que sería interesante explorar esa opción lo que sí estamos planteando hacer porque lo hemos discutido con compañeras de la red es traducir este material a lenguas indígenas mexicanas como el sotzil y el michel y otras lenguas ¿no? pero bueno fundamentalmente ahorita es una de nuestras limitaciones sí lo lo reconozco gracias perfecto Belinka por acá nos dicen en qué momento consideras que se deben tratar los aspectos negativos que viven las mujeres al pertenecer a la comunidad científica o al integrarse eso es algo que no me he preguntado pero este me parece que que no cuando estás tratando de promover vocaciones científicas o sea yo creo que 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 es importante visibilizarlas a lo mejor pensaría que lo puedes hacer cuando no sé a lo mejor a nivel preparatoria que es a partir de los 15 años en adelante ¿no? pero me parece que si lo que estás tratando es a ver hay diferentes maneras bueno yo yo conozco diferentes proyectos que intentan acercar a las mujeres a las a las ciencias exactas en particular por ejemplo uno de ellos se llama people like me es un proyecto que se desarrolló en Inglaterra y lo que hacen es hacer una especie de cuestionario que es como de orientación vocacional y les piden a las chavas de secundaria que elijan características bueno adjetivos con los cuales se describen a sí mismas y luego les dicen si tienes estos adjetivos tú puedes estudiar esta carrera y estos adjetivos los asocian con cierta carrera lo que estas personas dicen también es que si o sea que la gente no elige este tipo de carreras porque dicen que no son para personas como ellas por eso se llama people like me entonces tienes que proponer cosas que les resulten con las que se puedan identificar pero es cierta a mí me parece o sea esta es una conclusión que es aquello yo no tengo yo no tengo digamos referencias bibliográficas para sustentar esto pero me parece que es casi de sentido común que si tú le planteas a una niña que cuando se vaya por ejemplo la historia de Cid y la Mar es terrible no sé si la conozcan pero bueno esta actriz se casó con un hombre que la tenía prácticamente secuestrada tuvo que contratar la violaron de niña tuvo que contratar a una mujer para escaparse de su casa que se hiciera pasar por ella o sea tú tienes una historia terrible por supuesto nada de esto lo contamos en el libro porque tú dices bueno es que es tan difícil ser científica yo no quiero ser científica y vamos quienes estamos en el rubro sabemos que no es así y yo no quiero engañar a nadie pero me parece que pues que sí que necesitas necesitas ya tener como las vocaciones más afianzadas para discutir esos temas pero no soy ningún extra yo solo soy una pobre física teórica entonces más bien como que preguntémosle a alguien que sepa pero pues dejo ahí planteada la pregunta también para mis compañeras de la red que están conectadas gracias que bien súper chévere bueno aquí en el chat bueno ustedes van a encontrar algunas cosas que nos han compartido nuestras asistentes a las ponencias que súper interesantes claro en la RICIP podemos encontrar datos sobre indicadores de ciencia y tecnología que nos ayudan muchísimo para identificar cómo está el tema de la percepción en cada uno de nuestros países y en Latinoamérica ¿no es cierto? también creo que es súper importante lo que se identifica acá con el tema del skin ¿no es cierto? que debería incluir también a la A como parte de las artes liberales y que también lo coloca por acá Laura y luego acá por ejemplo bueno las personas están compartiendo alguna información que ustedes ya lo pueden ir viendo para ir cerrando bueno porque creo que es un tema súper interesante realmente hablar de mujeres y divulgación científica yo por ejemplo he trabajado mucho estos temas desde el análisis de las redes sociales ¿no? hace dos años justamente hablábamos sobre el impacto que tienen los discursos de ciencia en el Twitter por ejemplo haciendo un análisis de las cuentas de Twitter de las dos primeras mujeres rectoras de las universidades politécnicas más grandes de Ecuador y de investigadoras de Ecuador que también permite muchísimo el análisis sobre cómo se están posicionando en estos espacios digitales que como ven luego después de este año y medio pues estamos aquí a uno ¿cierto? entonces les voy a hacer una pregunta para todas las que han participado el día de hoy sobre qué estrategias han usado para obtener recursos para sus proyectos porque eso es súper importante ¿no? podemos tener como grandes ideas grandes propuestas para fortalecer nuestras ideas de divulgación de la ciencia con enfoque de género pero hay veces en las que no podemos tener el financiamiento o los recursos entonces quizás ustedes pueden comentar un poco cómo han financiado sus proyectos o cómo motivarían a las personas que quieren realizar divulgación científica con enfoque de género para que puedan encontrar estos partners financiadores para que logren cumplir este objetivo empecemos por empecemos por Lucía bueno en mi caso mi trayectoria como divulgadora comenzó por el lado de las redes comunitarias he participado en varios programas de radio desde mis épocas de estudiante hasta bueno hasta hace muy poco y hoy en día pasa más que nada por la cuestión de como comentabas vos Sofía redes y portales digitales es muy difícil pensar en modelos de financiación porque a quienes venimos desde carreras de comunicación no se nos no se nos enseña y no se nos no se nos crea esa esa cultura digamos de pensar en el aspecto de sostenibilidad financiera de un proyecto más si uno quiere dedicarse full time y a esto digamos vivir de la divulgación científica es súper complicado y por eso también me parece que tiene que haber una apuesta muy fuerte en capacitación y en profesionalización de divulgadores y divulgadoras porque bueno también no no puede seguir siendo la divulgación un añadido que científicos hacen por hobby o uno de los millones de temas que los periodistas generalistas deben cubrir entonces para mí eso es un aspecto clave y en particular no tengo muchas sugerencias ni fórmulas que hacer porque desde mi experiencia todo lo he hecho por amor al arte digamos así que si alguien tiene la forma de sostener proyectos así sería buenísimo si una tendencia que identifico hoy en día es el recurso a a a esto que se llama crowdfunding o crowdsourcing digamos de recurrir a las propias comunidades que se crean alrededor de determinados proyectos para que seguidores sean quienes aportan por lo menos un mínimo de sostén económico para un medio por ejemplo gracias gracias lucía vamos con victoria y sasmendi bueno en mi caso particular el proyecto de doctorado este está enmarcado dentro de una beca con ICET el consejo de investigación de ciencia y tecnología de argentina pero al igual que lucía muchas de las actividades que se realizan desde el área de vinculación del instituto de arqueología y museo son por amor al arte como dijo lucía específicamente las hacemos y las llevamos adelante porque asumimos que es nuestra responsabilidad como científicas sociales de acercar la disciplina arqueológica a los distintos niveles de educación y de generar un vínculo y un lazo con los ámbitos escolares así que en ese sentido las actividades son desarrolladas porque nos movilizamos y las queremos hacer nosotras y en el caso de mi proyecto de doctorado la financiación sería la beca de doctorado que es un estipendio pero acá quiero resaltar o destacar que de repente mi proyecto de doctorado ha sido aprobado dentro de un contexto nacional particular con políticas que tienen por un lado mucho interés en el desarrollo de la educación y también de la ciencia y la tecnología desde hace un par de años que tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina entonces creo que eso también es un aditamento importante en el contexto en el que se presentó mi beca y por otro lado que en la nación tenemos también un Ministerio de la Mujer y de Género creo que todo eso ha ido conformando un ambiente propicio para que un proyecto como el mío fuera aprobado en este momento que en otro momento en momentos previos creo que no hubiera tenido tantas chances o oportunidades gracias Victoria vamos por acá con Victoria Martínez gracias bueno yo comentarles como les dije al comienzo yo trabajo en la Universidad Andrés Bello en una unidad que se llama Centro para la Comunicación de la Ciencia por tanto afortunadamente esta universidad destina recursos especialmente para la comunicación científica tenemos este centro que se crea el año 2013 ya llevamos casi 10 años trabajando en esto tenemos un presupuesto anual en el cual nosotros podemos armar un programa de divulgación o de comunicación científica siempre vamos a estar buscando colaboraciones dentro de la misma institución con otras unidades u otras áreas que deseen hacer actividades en conjunto entonces yo creo que en mi caso claro es distinto porque yo tengo la capacidad de mover quizás los recursos que tenemos para esto para estos objetivos y a partir de eso ejecutar cierto entonces en ese sentido podemos trabajar tranquilamente uno siempre desearía tener más obviamente pero por ejemplo contarles que en Chile de hecho se abrió hace poco la convocatoria concurso de ciencia pública que es un concurso que financia productos de divulgación de todo tipo a nivel nacional entonces este concurso está abierto para todos los interesados creo que solamente para Chile si no me equivoco pero personas naturales para universidades o centros entonces creo que no solamente deberíamos quedarnos con lo que tenemos en la universidad en este caso sino también buscar ciertos estos concursos que es la segunda vez que se abre porque también en el fondo Chile ha visto la necesidad de financiarlo de que es importante de incluso aquí se hablaron tantas ideas muy valiosas en cuanto de cómo llegar a estas audiencias en estos formatos entonces en este caso claro creo que es importante buscar dentro de los fondos que se puedan a nivel nacional e incluso este fondo como les comento que es chileno está muy bueno porque finalmente te da la opción de postular tu idea y que te la financie así que yo creo que es como una mezcla entre lo que tengo para trabajar y lo que puedes buscar por fuera y las colaboraciones por supuesto que también son muy importantes eso por mi parte gracias Victoria qué importante que las universidades puedan tener estos departamentos de comunicación de la ciencia de hecho creo que esa sería una de las actividades más importantes que deberíamos gestionar desde nuestras universidades vemos claro como en el caso de Chile Brasil por ejemplo es un gran ejemplo en la región que tiene centros de investigación para divulgación de la ciencia y otros centros también para desarrollar prácticas de divulgación de la ciencia que es algo que tampoco lo vamos viendo vamos por acá con Ana Rosa hola pues que bueno la pregunta me pareció importante en el sentido de que ahorita cuando vemos las experiencias de las demás compañeras vemos que hay un problema bien fuerte respecto a la importancia que se le da a la divulgación y comunicación de la ciencia es feo que o sea no feo porque no nos guste hacerlo sino que tengamos que regalar nuestro tiempo y trabajo y conocimientos especializados porque no hay formas o es difícil financiar por ejemplo en México hay veces en las que puedes meter tu proyecto a un concurso y te dan financiamiento sin embargo para eso pues ya todo un trabajo previo de investigación y tiempo etcétera y para algo que quizás no obtengas nada en mi caso por ejemplo bueno en mi caso es un trabajo mucho más teórico me gusta trabajar respecto a teorizaciones en divulgación de la ciencia que impacten en las prácticas de pues de esta labor entonces yo pues tengo una beca para la maestría en la beca de Conacyt sin embargo también aquí hay problemas fuertes porque te exigen que dejes tu trabajo o máximo trabajes ocho horas a la semana entonces eso es un problema muy fuerte justo por ejemplo cuando terminas cuando vas terminando la maestría te quitan la beca y ya y qué pasa o sea puedes generar redes claro pero no siempre pasa eso conseguir plazas en universidades es algo bien complicado o sea conseguir espacios de trabajo sin sin que conozcas a alguien también es bien complicado porque a veces resulta que ya tienes maestría y prefieren y ya te consideran que una persona sobrecalificada y y y y y tiene muchas implicaciones eso o sea te dan el financiamiento entre comillas pero a cambio de que renuncies a algo que tú ya tenías antes o o que disminuyas las horas en todo caso eh es feo es complicado y es algo que no solamente pasa pues en México es un problema que como podemos ver a partir de pues muchas de nosotras es algo que permea en diferentes países de Latinoamérica en este caso también eh en la universidad por ejemplo la UNAM tiene su dirección general de divulgación científica sin embargo sí 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 la destinan dinero sin embargo también son círculos súper cerrados que no puede entrar cualquiera eh a a esos espacios eh entonces igual hay momentos para gente mujeres muy brillantes que tienen muchas cosas pensadas no hay espacios para ellas incluso en universidades eh y financiamientos es complicado tenerlos eh y pues ya creo que eso sería todo gracias y eso también creo que es súper importante ¿no? no cerrarnos a círculos sino más bien siempre ampliar nuestra participación con otros actores y otras actoras que están trabajando en temas de divulgación vamos con Belinka ¿qué nos dices tú? pues bueno mi trabajo también se ha hecho de manera relativamente voluntaria es decir yo sí tengo un proyecto de investigación para hacer esto en la universidad en la que trabajo en la Iberoamericana de Puebla pero realmente digamos el financiamiento pues no no alcanzaría para hacer todo lo que hay que hacer particularmente por ejemplo las diseñadoras gráficas y el diseñador gráfico que es un profesor al que le agradezco enormemente el maestro Carlos Soto que se encarga además de coordinar son estudiantes de la universidad y están como voluntarias en el proyecto y son becarias ¿no? y normalmente son becarias y becarios los que tengo trabajando en el proyecto y lo hacen por amor al arte también un poco se enamora un poco del proyecto y lo hacemos así y así lo hemos hecho durante tres años es un proyecto ya más o menos largo sí como comentaban sí existen algunas formas de financiamiento bueno actualmente se le está dando en México existe el Sistema Nacional de Investigadores y se le está dando un poco más de peso a la parte de divulgación pero es algo bastante reciente y tampoco a mí no me gusta pedir dinero porque bueno en mi experiencia personal es muy difícil cuando a ti te dan fondos te piden mucho y por ejemplo te pueden asignar cierta cantidad de dinero y te dicen te la dan no sé en julio y te la tienes que gastar para septiembre porque tienes que entregar los recibos en octubre y en noviembre se cierra el ejercicio y entonces estás viendo cómo te gastas el dinero entonces es mucho más difícil o sea para mí es más fácil la idea bueno es mi preferencia personal por cómo está la burocratización del acceso a los fondos y al financiamiento prefiero tener el producto terminado venir y decir a ver sale ahora sí públícamelo pero esto implica un trabajo voluntario enorme larguísimo que además pues se hace por convicción y realmente no conozco divulgadores que cobren por hacer divulgación o sea conozco muy pocos creo que nadie puede vivir de hacer divulgación científica lo cual es muy lamentable porque efectivamente yo creo que la divulgación además no solamente sirve para la gente digamos quiero decir para quienes reciben o sea no solamente sirve para que la gente tenga más conocimiento sobre la ciencia que me parece fundamental sino para que las personas que hacemos ciencia tengamos una mejor percepción por parte de la sociedad de nuestro quehacer científico en México hubo una encuesta hace uno o dos años respecto a cómo percibía la sociedad a la gente que hace ciencia y la gente le tiene miedo a la gente que hace ciencia la población porque no entiende lo que hace y los políticos y bueno las políticas y quienes digamos toman las decisiones tampoco entienden qué hacemos entonces esto redunda finalmente en peores recursos para nosotros peores condiciones ¿no? para quienes hacemos ciencia y tendríamos que entender que es un negocio de ganar ganar este asunto de hacer divulgación científica no solamente porque acercamos el quehacer científico a la sociedad sino porque la sociedad entonces nos protegerá también y sin embargo pues no existen las condiciones tristemente dadas por lo menos no que yo conozca lo lamento súper interesante me quedo con el tema que tú mencionaste que la divulgación yo siempre lo digo es un compromiso social ¿no? porque cuando estamos conscientes de que realmente con divulgar ciencia estamos llegando a diferentes grupos y que la divulgación no tiene que ser solo por divulgar sino que busca llegar a otro estadio que es la apropiación social del conocimiento y que eso es incluso muchísimo más importante ¿no? porque es para que las personas puedan adquirir a su vida ¿no es cierto? a su cotidianidad este conocimiento entonces en ese sentido es súper importante tenemos unos minutos ¿no es cierto? quisiera dar paso quizás a dos personas del público con producción lo podemos hacer las personas que nos alcen la mano les podemos dar paso para que quizás si tienen una experiencia en torno a este tema de divulgación científica con enfoque de género a estrategias de divulgación que han implementado en sus lugares de trabajo en sus países en sus regiones y nos quieran compartir pues podemos también escucharles producción les podría dar paso para que ustedes puedan prender su cámara y su micrófono si lo desean por favor solamente en la parte de acciones de abajo van a encontrar una manito alzara entonces veo la manito y les doy permiso exactamente sí el link de registro ya está en la sala sí disculpen a ver si es que tenemos por ahí alguna manito alguien que quiera animarse a compartirnos sus experiencias siempre es bueno escucharnos para poder desarrollar propuestas nuevas en torno a la divulgación creo que nadie se nos anima ah por acá Emilia Emilia López tiene la mano alzada Cristian nos ayudas ya estamos respondiendo algo que preguntaban en el registro en este momento sí exacto ahí también está la hoja de registro que ya les compartimos para que puedan ustedes colocar su registro y se pueda ir consolidando con la información para que luego puedan recibir su certificado listo y ya puedes activar el micrófono incluso te llegó como un mensaje ya está sí ¿me escuchan? escuchamos Emilia pues muchas gracias felicitaciones por la moderación y también a las compañeras ponentes enhorabuena han sido trabajos excelentes bueno yo les quería comentar yo soy Emilia les hablo desde España trabajo en la Universidad de Valencia y bueno pues se organizó un evento que se llama Data Beers es un evento que se organiza a nivel bueno pues global porque está en muchas ciudades del mundo y una de las cosas bueno es de divulgación va sobre datos son charlas de menos de 7 minutos sobre datos puede ser cualquier historia pero le pedimos a la gente que nos cuente una historia concreta sobre datos en particular siempre hacemos una edición especial con motivo del 11 de febrero en el que intentamos que todas las personas todos los ponentes bueno pues sean mujeres y bueno les quería decir que desde el punto de vista de la organización nos resulta muy complicado encontrar a chicas a mujeres que se animen a a a a divulgar ¿no? siempre nos encontramos con esa barrera de de que no lo voy a hacer bien o bueno lo que yo voy a contar no es interesante o no tengo nada que contar es un supongo que no es un problema aislado y es un problema generalizado y ahí también bueno hay que poner no lo sé hay que dar un toque de atención a las mujeres para que nos animemos más yo a veces también me siento con ese síndrome de la impostora pero es cierto que que claro sin estamos ¿no? como reclamando ocupar espacios perdimos tu audio ¿se te muteó? ahora ya deberías ahora sí se muteó no sé lo que han escuchado ahí te estoy escuchando sí ahora sí bueno pues no sé dónde me quedé pero bueno ya les comento en la organización de Data Beers que es este evento global nos encontramos muchas veces con la problemática de no encontramos mujeres que quieran exponer como les decía son charlas muy breves de siete minutos en las que pedimos que se cuente una historia de datos en la que haya pues una recolección de datos o algún análisis de datos de cualquier temática no tiene por qué ser una cosa de ciencia o tecnología sino que podría ser de cualquier tema ¿no? y nos encontramos siempre con con esa barrera de que las mujeres las chicas tienen ese síndrome de la impostora y claro estamos intentando animar a las futuras generaciones a que se incorporen a este mundo de la ciencia de la tecnología a que ocupen posiciones más relevantes pero muchas veces somos nosotras mismas las que no nos animamos ¿no? entonces me gustaría reflexionar sobre esto que a veces cuesta encontrar esos referentes también participo en una iniciativa que se llama Girls for STEM antes he hablado de ella en otra sesión y muchas veces nos encontramos con que pues conocemos a gente que trabaja en banca en empresas en departamentos muy interesantes porque están en sectores masculinizados y cuando le dices oye por favor vente charla con nosotros o acércate a un colegio cuéntale la experiencia a los pequeños a las pequeñas ¿no? para que vean que hay mujeres reales que está muy bien hablar de Marie Curie pero las mujeres reales ¿no? de estas generaciones que están trabajando y muchas veces nos encontramos también con eso de no, no yo que puedo aportar yo que puedo hacer y bueno pues no sé me gustaría reflexionar sobre ello yo creo que tienes toda la razón ¿no? en hablar de historias reales de mujeres en actualidad hace unos dos años igual con un grupo de estudiantes nosotras hicimos una en el día de la mujer y la niña en la ciencia un 11 de febrero hicimos un reportaje para hablar de mujeres en la ciencia y lo que hicimos fueron historias de vida de jóvenes que estaban estudiando carreras técnicas que en el Ecuador sobre todo se consideraban carreras que eran muy masculinizadas ¿no? como ingeniería mecánica ¿no es cierto? entonces contamos de esta historia de vida de las chicas y fue súper más real como tú mencionas que sí está bien comentar sobre estas mujeres del pasado pero también contar las historias de vida de las mujeres que están ahora enfrentando estos cambios ¿no? tenemos aquí otra mano alzada de Montserrat Vidal ya puedes tú prender tu micrófono y también si quieres tu cámara sí hola ¿qué tal? bueno pues felicitaciones a todos los ponentes yo les saludo desde México les comentaba en el chat hace un ratito que pertenezco a un colectivo de divulgación de la ciencia y la educación así se llama o dice aquí en en Veracruz México y justo está conformado por cinco mujeres todas de diferentes ramas del conocimiento hay una matemática una bioquímica una bióloga marina una nutrióloga y yo ¿no? bueno y una servidora y bueno nosotras ya acabamos de cumplir tres años de estar conformadas y respecto al coincido totalmente con Belinca la situación para financiar un proyecto de divulgación en nuestro país es sumamente tardado burocrático muchas veces ni siquiera te exigen más de lo que de lo que te dan pero bueno a nosotros lo que nos ha funcionado y hemos aprendido pues en todo este tiempo no vivimos de ello por el contrario muchas veces hemos puesto dinero de nuestra bolsa para poder realizar actividades que tenemos un chorro de actividades hacemos talleres de divulgación pero bueno actualmente pertenecemos a una red de talleristas de divulgación en México y ellos como si pueden financiar por proyectos de CONACYT recursos nos dan ahí como una parte para los talleres por otro lado tenemos un programa también un programa de divulgación de ciencia y educación semanal que bueno ahí hicimos un convenio con una universidad aquí en Veracruz y ellos nos dan como el espacio la producción la difusión del programa esta semana con semana también con unos estudiantes de un tecnológico que están haciendo su servicio social con nosotras nos están creando una página una página web para que podamos ofertar los talleres de manera gratuita y también algunos con costo y bueno en resumen creo que como decimos aquí en México no hay que poner todos los huevos en una canasta sino hay que diversificar si hay opciones para financiar proyectos de divulgación pero sobre todo creo que es muy importante la formación de redes colaborativas ¿no? muchas de ustedes hablan de que por ejemplo tienen la importancia de las instituciones también pero también coincido totalmente no recuerdo ahorita quien comentaba que poco a poco tenemos que ir ejerciendo presión para que estos temas estén incluidos en las políticas públicas de nuestros países ¿no? como una pues necesidad porque pues sí totalmente de acuerdo que hay una muy mala percepción por lo menos en México de lo que los científicos y las científicas hacen en nuestro país y todavía hay un desconocimiento sobre pues las actividades de divulgación ¿no? entonces bueno nada más era como como una recomendación ah y que bueno por lo menos en México también estamos en nuestras compañeras del colectivo estamos en proceso de conformarnos como asociación civil porque hay muchas fundaciones que sí destinan recursos como donatarias para este tipo de asociaciones y entonces esa sería una buena fuente de financiamiento ¿no? de hecho pues nosotras nos hemos perdido de muchos recursos económicos porque no estamos consolidadas como asociación civil pero bueno ese era todo mi comentario muchas gracias y muchas felicitaciones a todas las ponentes gracias Monserrat por comentarnos tu experiencia lo que tú mencionas básicamente de trabajar de forma colaborativa es lo que nos deja en este caso la pandemia miren como estamos ahora conectados desde diferentes lugares del mundo y podemos estar compartiendo nuestras experiencias en este congreso Lucía ¿quieres mencionar algo? Sí un comentario muy cortito después María Celia en el chat había pedido la palabra también acerca de lo que dijo Emilia recién de la dificultad de encontrar mujeres que hablen acerca de su experiencia en los campos CIT esto da también la cuenta de un problema más general de cuánto todavía nos cuesta a las mujeres tomar la palabra en espacios públicos de los cuales históricamente hemos sido segregadas y más todavía si empezamos a tener una mirada interseccional pensar cuántas de nuestros referentes públicas con visibilidad son mujeres racializadas mujeres de color mujeres de otros países que no sean los centrales incluso ni hablar de otras identidades de género que no sea la mujer CIS así que bueno me parece también súper importante eso pensar no solamente la cuestión de bueno más mujeres en STEM sino también más divulgadoras porque el hecho de quiénes están contando la ciencia que se hace es tan importante como quién está haciendo la ciencia entonces bueno nada me disparo esa esa reflexión que no quería dejar de compartir gracias Lucía alguien más nos había pedido la palabra María Celia ya esta vez a tu micrófono lo puedes hacer María Celia sí buenas tardes todos voy a hablar un poquito por tuñol porque mi español no es muy bueno pero en mi doctorado en pos doctorado yo yo investigo mujeres también investigadoras y el problema es muy similar que todos ustedes hablaran los cuidados con hijos tareas domésticas entonces las investigadoras fican muy estresadas no no tienen tiempo para producir academicamente no y tengo dos artículos que hablan sobre un poquito sobre esto uno yo coloco aquí el nombre del artículo está en inglés en inglés environmental and psychological factors that influence the creative excellence of Brazilian and Portuguese women porque yo también investigo mujeres portugueses de Portugal es muy parecido muy parecido gracias por la atención de todos gracias maria celia por compartirnos esta experiencia tenemos otra mano alzada de Aline Guevara no sé si es que Cristian le podemos dar el paso a Aline está ya lo puedes hacer Aline hola qué tal buenas 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 tardes es que creo que no me deja ya ya me dijo muchas gracias gracias primero a todas las ponentes por por estas presentaciones tan tan interesantes y y pues nos ponen en la mesa muchas cosas que discutíamos yo le preguntaba a Belinka justo en qué momento se puede hablar de los aspectos negativos pero yo fíjense que no me refería tanto a los aspectos negativos de su vida personal no lo cierto es que yo trabajo en un instituto de investigación científica y en una universidad en la en la UNAM y muchas de las cosas que hemos visto es que las chicas se acaban saliendo cuando llegan a la justo ya hasta a nivel de posgrado a nivel de licenciatura y las tienes ahí o sea están a números muy parejos en carreras como física en carreras como biología etcétera pero cuando llegan más adelante y se encuentran con problemas de acoso sexual con problemas de violencia epistémica porque las mujeres tenemos menos credibilidad que los hombres en la comunidad científica y eso es cierto es real y hay estudios que lo muestran no me refiero a capacidad me refiero a credibilidad y este y este tipo de un sistema una estructura violenta de por sí que sí no nada más es propia de la ciencia pero el problema es que es una idealización que con frecuencia comunicamos las divulgadoras y los divulgadores de la ciencia que de algún modo la gente que hace ciencias tan racional y objetiva que ya se despojó de estas taras de violencia las taras clasistas las taras las taras racistas las taras sexistas y la verdad es que no y lo que nos pasa mucho es que las chicas se salen por dos razones no saben cómo lidiar con esta violencia porque además como institucionalmente tampoco se acepta del todo siempre se acaba y además otra vez está el juego de credibilidad casi siempre le acaban creyendo al investigador acosador antes que a la chica estudiante que está sufriendo esa violencia entonces el apoyo institucional no es parejo aunque así se mencione y por otro lado esta desilusión frente a lo que ellas pensaban que iban a vivir en el ámbito de la ciencia y la tecnología hace que se salgan y otra cosa que estoy totalmente de acuerdo con la compañera que preguntó hace rato con frecuencia en la divulgación de la ciencia les decimos tú puedes ser la mejor profesionista la mejor mamá y puede ser todo lo que quieras pero nunca les decimos que no al mismo tiempo y que tienen derecho a poder decidir en qué momento sin sentirse mal porque además la exigencia es siempre debe ser lo top de lo top entonces debe ser la mejor mamá pero la mejor profesionista yo creo que eso sí es algo que debemos pensar dentro de la divulgación de la ciencia STEM ¿no? o incluso en la STEM y finalmente todas aquellas que tienen que dirigirse hacia las comunidades indígenas hacia las comunidades diversas también pasa mucho y lo hemos discutido con lideresas de diferentes proyectos una cosa es quererlas introducir en el mundo del ámbito de la ciencia y la tecnología y otra cosa es desarraigarlas porque hacerlas creer que su entorno es peor que un laboratorio de ciencia nada más porque sí eso está también mal o sea ¿cómo promovemos el apego a nuestro origen a nuestro ser a nuestra forma a nuestro lugar sin tener que aspirar a ser otras que nunca vamos a ser nunca vamos a ser las mujeres blancas europeas que estudian y trabajan en una universidad europea o estadounidense o así ¿no? entonces yo creo que se transversan diferentes problemas cuando hablamos de la comunicación de la ciencia en el orden del STEM ¿no? y en el orden del género pues eso era lo que yo quería comentar y saber qué piensan nuestras ponentes al respecto muchas muchas gracias por la oportunidad este excelente gracias Aline bueno se nos está acabando el tiempo no sé si es que alguna de nuestras ponentes quiere responderle Aline yo quisiera contestar dale justo respecto a lo que se refiere a la credibilidad epistémica porque es cierto o sea justo si una llega o llega a una a un espacio académico de investigación y resulta que tiene un par que es hombre y le da más credibilidad a él además de justo todos estos problemas que ya evidenció Aline respecto a al tema del acoso y creo que en eso la divulgación científica tiene muchísima responsabilidad y tiene mucho que ver justo en la divulgación de algunas teorías científicas que ponen o que naturalizan o normalizan una supuesta inferioridad intelectual de las mujeres en 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 cuestiones epistemológicas por ejemplo en mi trabajo de maestría hago análisis de contenido de artículos en dos revistas de divulgación científica y parecería que eso es cosa del pasado pero en realidad no en años recientes revistas muy importantes de divulgación en México tienen discursos que justifican que siguen justificando inferioridad intelectual de las mujeres a partir de lo que la ciencia dice entonces eso es algo que como divulgadoras y divulgadores tenemos que tenemos que ver y tenemos que retomar qué es lo que estamos diciendo en nuestros discursos cómo son nuestras prácticas científicas porque si no llega un punto en el que alguien una mujer llega a estas carreras y se topa con este tipo de problemas de que son bastante fuertes y que justo tienden a seguir haciendo esta brecha como muy fuerte muy grande entre las mujeres académicas y los hombres académicos y gracias Ana Rosa bueno sí completamente interesante esta última participación acá también nos han escrito en el chat que sí que es importante hablar sobre una experiencia en México sobre básicamente lo que pasa con las mujeres de las áreas que disminuye conforme van avanzando de nivel bueno creo que tenemos muchas acciones pendientes para fortalecer nuestras actividades de divulgación de la ciencia tenemos muchas actividades también desde la parte de las políticas públicas que puedan gestionarse desde cada uno de nuestros países para que la divulgación científica se considere como una actividad que deban realizar la comunidad científica para poder llegar a la sociedad la pandemia de COVID-19 más que nunca lo ha demostrado esta necesidad de que el conocimiento científico sea de todas todos todos ¿no cierto? y sobre todo creo que entra también la valía de nosotras de nosotros quienes estamos trabajando en divulgación de la ciencia en poder romper estos estereotipos de género en deconstruir ese tipo de discursos ¿no cierto? y sí en construir en cambio discursos que estén más anclados para visibilizar la participación de toda la sociedad en los procesos de ciencia y tecnología así que quiero agradecerles para mí ha sido un gusto poder estar el día de hoy con ustedes agradecer a Belinka Ana Rosa a Montserrat a Lin que también compartió sus ideas a Victoria Martínez a Victoria Samendi por haber a Lucía Céspedes por haber participado de esta mesa que es súper importante y es vital porque la divulgación de la ciencia es un compromiso social y debemos llegar hacia esa sociedad que requiere de este conocimiento científico para resolver cuestiones de su vida diaria les agradezco muchísimo nuevamente mi nombre es Sofía Cabrera así que gustosa de poder seguir en contacto con ustedes y encontrarnos en las siguientes mesas del Congreso un abrazo muy buenas tardes de la ciencia de la ciencia de la ciencia